del repechaje, por mejor tiempo también completa los 18 protagonistas de la grilla de la competencia final. Bueno, se van acercando, llega el de San Rafael Mendoza, el Leo Méndez, el de los motores de Daniel Fabricio, entonces se van acomodando aquí en la recta principal, vamos a ver, todo listo, se va a poner en marcha, la largaron y la máquina 47 de Graviela y Chino, el de las perdices, el cordobés entonces toma decididamente la acción en los primeros metros de carrera, ya lo veo a Máximo Vicente avanzando en varias posiciones, se acomodan en la mitad del pelotón, otro que avanza es Franco Bertolini del fondo, el de Conea Aldao también avanzando, ya van a pasar por la recta principal, por ahora y solo por ahora nos manda Gabriela y Chino. El que recuperó lo perdido ahora es el piloto mendocino, es el de San Rafael, es el Leo Méndez que devuelve a la segunda ubicación, adelante siempre el de las perdices, Gabriela y Chino manda Joan Schopp de gran trabajo, es el tercero, ahí están los tres pegaditos, acá no hay mucho que pensar, acá hay que ganar o ganar para tener esa posibilidad en la competencia final. Sí señor, cuando pasen por aquí dos vueltas de carrera, entonces vamos a ver cuando Máximo Vicente venía avanzando cuando tuvo un toquecito con alguien, allí la recta opuesta volvió a caer, a caer en el marcador, hay Chino primero, segundo Méndez, tercero Schopp, cuarto Prandi, quinto Pistone, gran avance del de Casilda, sexto Vicente, séptimo Bertolini, octavo Torrilla, noveno Nis, décimo Villagra, once Piscini, doce Lagos, trece Palmieri, catorce Jorge Lares, dos vueltas finales. Atención, entramos en las dos vueltas finales, y tuvo Gabriela y Chino que no salió bien a la recta principal, por eso ahora todo cambia, y Joan Schopp, el de San Salvador, es el que se va adelante de la carrera cuando ya estamos en la parte final, estamos en las dos vueltas finales, manda Schopp, segundo Méndez, tercero Prandi, cuarto y Chino, Pistone, Vicente, Bertolini, Villagra, Torrilla, Piscini, los diez, entramos en la última vuelta. Última vuelta de carrera, vamos a ver, y al Leo Méndez, es Rafalino, lo salió a buscar a Joan Schopp, para asegurarse el pasaporte a la competencia final, vamos a ver, cuando avanza también Máximo Vicente para ser el nuevo tercero, va Méndez por adentro con Joan Schopp, se molestan un poquito, se viene, también más atrás Máximo Vicente, vamos a ver, se termina nomás el repechaje, todos juntitos, apretaditos, final, terminó, 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 terminó este primer repechaje, victoria y pasaporte a la final para el de San Salvador, Entre Ríos, para Joan Schopp. Exactamente, Joan Schopp, el de San Salvador, si la técnica, la deportiva, así lo dice, tendrá el pasaporte directo a la competencia final, el mendocino, el de San Rafael, el Leo Méndez, tendrá que esperar, ¿eh? Un repechaje más para ver ese tan ansiado tiempo, ¿no? Esos nervios a ver de quién tenga el mejor tiempo de los dos repechajes para ver ese pasaporte a la competencia final. Tercero fue Máximo Vicente, cuarto finalmente quedó Gabriela Icchino, más atrás Fernán Pistoni, sexto quedó Franco Bertolini, séptimo Villagra, octavo Torrilla, noveno Lagos, décimo Pisciccini, once Nis, doce Palmieri, trece Lares, catorce Lautaro Oprandi, Matías Ramírez, no tuvo registro para completar los quince. Bueno, muy bien entonces, vamos a ir.